¿Qué es la zoonosis? La zoonosis es cualquier enfermedad que pueda ser transmitida de un animal a una persona. Existen diversas maneras de transmitirse y pueden ser desde inofensivas hasta mortales. Incluso, la zoonosis son enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Foto, comunicae, entonces, ¿le busco casa a mi mascota? No, ¿qué no tienes corazón? Antes de entrar en pánico, debes comprender que no todas las enfermedades de un animal son contagiosas para el humano. Sin embargo, debes estar atento de si tu mascota presenta signos o síntomas para detectar oportunamente cualquier enfermedad. Es importante estar atento a síntomas tanto en los animales como en los humanos. Foto, haz punto com, ¿cómo puedo contagiarme? Sé que dije que no entraras en pánico, pero debes saber que hay numerosas maneras en que un animal te puede contagiar. Existen zoonosis bacterianas, fúngicas, parasitarias, etc. Los medios de transmisión pueden ser, el aire, la saliva, contagio por ingesta de algún alimento contaminado, mediante picadura y, la lista sigue. Se puede dar un contagio por ingesta de alimentos contaminados. Foto, el confidencial, ¿cuáles son las zoonosis más frecuentes? La clásica aunque cada vez menos frecuente es la rabia. También están entre las más populares, la tuberculosis, salmonelosis, zika, piña, brucelosis, toxoplasmosis y por supuesto los piojos. El zika se considera zoonosis. Foto, en punto gov, malas noticias para los amantes de los gatos. Adolfo Rodríguez, médico por la Universidad Lasalle, señaló que los gatos podrían ser un foco rojo. Los gatos pueden transmitir toxoplasmosis que es una enfermedad oportunista. Las personas con inmunodeficiencia son más propensas a contraerla. En mujeres, durante el periodo gestante, el toxoplasma puede infectar al feto en etapa gestacional, por lo que también se debe estar al pendiente de las vacunas y no estar expuesta al excremento del gato, ya que es vía de transmisión. Los gatos representan un riesgo mayor de zoonosis que otros animales. Foto, noticias, coche, ¿cómo puedo conservar a mi gato y no enfermarme? Es cuestión de ser cuidadoso, especialmente con lo que respecta a las vacunas y la limpieza de la caja de arena. Vale recalcar que el principal problema en el caso de los gatos es su excremento. Por esa razón procura desecharlo de la manera correcta y tener el menor contacto posible. La limpieza de la caja de arena es esencial para evitar la toxoplasmosis. Foto, VIX, animales de campo en el campo, los mayores transmisores de zoonosis son los caprinos. Suelen contagiar brucelosis y un tipo de tuberculosis que se transmite por la leche y productos lácteos no pasteurizados. Es importante que todo sea pasteurizado, explicó el experto, Adolfo Rodríguez. Los caprinos son los focos rojos del campo para transmitir enfermedades. Foto, VZ-Berlin.de Otras precauciones Al existir diversas formas de transmisión de enfermedades así como animales portadores, hay ciertas medidas que debes tomar para evitar el contagio, evitar el agua estancada para reducir la reproducción de larvas de mosquito. En el caso de la salmonela, la carne de pollo y cerdo se debe hervir y cocinar correctamente. Evitar el consumo de leche bronca y aplicar vacunas, tanto a humanos como a animales. La correcta cocción de los alimentos evita enfermedades. Foto, Nibaldo cocina para ti, puede ser que mi mascota llegue a contagiarme. Siempre existe esa posibilidad, como explicó el especialista, mientras más convivas con animales, más probable es que haya alguna bacteria que te puedan transmitir. Lo mismo aplica con el consumo de productos de origen animal o de aquellos que no sean desinfectados correctamente. Tampoco tienes que volverte vegano, de hecho el contagio también puede ser por el aire. Así que todo se reduce a tener una buena higiene, a prestar atención a las señales y a tener buenas defensas. La mejor forma de evitar la zoonosis es teniendo una buena higiene. Foto, Blue Concept, aunque existen numerosas enfermedades y maneras de transmitirse, la mayoría se pueden prevenir con la higiene adecuada. No olvides la aplicación de tus vacunas y las de tu mascota, eso los ayudará a mantenerse sanos. Podría interesarte, la ciencia lo comprueba, hablarle como bebé a tu perro lo hace más feliz. El mejor papá del mundo, labrador, adopta, nueve patos huérfanos. Este mapache movilizó al cuerpo de bomberos y ahora lo apodan, mapacheco.